Sácame de mí Llena tú ese espacio Yo sé que no es sano Pero solo para corrernos un rato En mis desequilibrios En tu tranquilidad En tu impuntualidad Y en mi desorden En las noches más frías En aquellos días de sol Que tengo ganas de llorar Porque se van Y yo que me creo especiales Por intentar hacerte poesía Y tú Consume mi deseo Inunda con tu mundo Lo mejor de mi universo Sácame de mí Y llena tú ese espacio Yo sé que no es sano Pero solo para corrernos un rato Sácame de mí Yo sé que no es sano Y llena tú Y llena tú Y llena tú Y llena tú Y llena tú